Bienvenidos a Mundo Bizarro, ¿cómo les ha ido? Gracias por acompañarnos en esta emisión, dejen like, compartan, sean buenas personas Si no dejan like me voy a quedar estática esperando, aquí los veo ¿Qué onda, cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Bizarro Mi nombre es Chico Sound, el día de hoy es jueves, junio 29, es 29 de junio Hoy exactamente o más o menos es el día de estrechar la mano El día de estrechar la mano, así de, eh, qué pedo, saludos Y es bonito estrechar la mano, eso del puñito de pronto como que se nos quedó mucho Este, pero sí prefiero yo lavarlo así con ciertas personas y estrechar la mano Es el día de las cámaras, es el día internacional del diseño industrial Felicidades a todos los diseños industriales, es el día de comerse una paleta de hielo Que qué ricas son las paletas de hielo, es el día internacional de lodo Qué chido, este, anécdotas de lodo Yo de niño hacía pasteles de lodo con mi amigo Adrián, allí en casa de mi abuelita Este, nos quedaban bien, bien cotorros, este, nunca los probamos Eh, más anécdotas de lodo, la lucha en lodo Mmm, anécdotas de música de lodo, ahorita me acuerdo, porque sí hay varias Y el día de la paleta de hielo, a mí casi no me gustan las paletas de hielo Prefiero yo la nieve, si les soy honesto Pero pues así la cosa, bienvenidos a esta emisión, espero que me, este, pues se lo pasen bien Vengo corriendo porque, este, colaboro en un programa en la mañana Y entonces, pues ya lo quedan corriendo Pero hoy vamos a hablar de, pues por supuesto vamos a hablar de Talina Fernández Vamos a hablar de Madonna, vamos a hablar de un documental que hay de Kanye West Que, que está, este, no sé, y como que, ah, este, vamos a hablar de Luis Miguel De Grimm's, que es un monstruo que estaba en McDonald's Así que, qué bueno que me acompaña para que se entere usted de todo lo que necesita saber Y todo lo que no le puede, que le puede valer más madre Pero que puede usted sentarse a la hora de la comida y decir de Oye, qué buen pedo que esta persona está tan informada Y usted puede decir de, es que veo mundo bizarro porque soy bebé Eso bebé, déjeme saludarlos Carlita, like número 7 Es una gran pérdida, fue una gran mujer, Talina Fernández Se le quiere mucho, los voy al ratito Los quiero condenados, gracias, Carlita Perdón, es que me puse una pastilla Porque no me dio tiempo de hacerme café Eh, buenos días, querido De mi corazón Se nos fue Talina Fernández Que el cielo la reciba Así sea, Marisolita, muy buenos días Impactado, recién, realmente impactado Dice Eric Pero le mando mucho amor hasta donde esté Checo Pizioso, abrazos ¿Cómo estás? Bandota bizarra Ánimo, un abrazo Eso sí sería una buena queja Porque la gente Porque la gente se va Pues no sé Hay muchas teorías así como de Sí, como de la onda así más Y muchos dicen que Que no Que es como pasar nada más a otro lado Etcétera Que pues te encuentras Y pues ojalá, ¿no? Eh, mi chiquis adorado Y almita bebé que le acompaña Estrujote Qué triste noticia Vibre en positivo Éxito a todos Te quiero, Judy Que todo esté bien Carlita Eh, hello checo Secta chula Almita kamikaze Feliz jueves Presierre Ya casi lo logramos Eso Quizás está en la miau Pero bueno, ahorita llega Eh, hola Mi gen gen chula ¿Cómo estás? Beso gigante Pórseme bien Oiga que es una gran pérdida Talina Era una señora Era una señorona Perdón Eh, mis respetos Sí, es Talina Ahorita platicamos de Talina Eh, de Tal Ahorita platicamos de Talina Mi amor Este, hola, hola Ya sé que estás triste Porque tú te encariñaste Con Talin Eh, recuerdo que siempre Nos contabas de ella Y de la buena persona Y divertida que era Te mando un abrazo chiquis Muchas gracias Eh, mi angicita chula Yo siempre me estrecho la mano Es reconfortante Viva la lucha en lodo Y en gelatina Sobre todo Que sea viscosa Eh, fuiste al programa De Jessy Cervantes Lo transmiten por internet Eh, sí fui al programa Jessy Lo transmiten por internet Creo que sí Este, la sección mía Si se mete alguien ahí Con cámara Y todo Y ahí es donde colaboro Entonces a las 8 de la mañana Hago la sección con él Pero luego Se encuentra uno amigo Y saluda Y se Y ya de pronto así de Verga, son 20 para las 9 Corran Y así Y hay uno, este Toreando carros Para llegar temprano Y no me dio tiempo De hacerme café Pero traigo una pastilla Entonces, perdón No sé si de pronto Me escucho raro Hace ¿Qué hubo le miau? Eh, y luego dice Uy, la paleta de hielo La de uva es mi favorita Hay varias muy ricas Eh, las de antaño Como la de lápiz La vampiro La amo paletas La de barbie Y de fresa Y de fresa Con chocolate y arroz Inflado Subilín El subilín Gente que a mí Siempre me gustó mucho La paleta de Coca-Cola Era como muy padre Eh, ok Y, jeje Con el ánimo Eh, tú con el ánimo Arriba y nosotros Bajoneándote No, para nada Este, de todos modos Este, cuando llegue el tema Pues sí, sí va a estar Así como Pero, hey Aquí andamos Y luego Buenos días, checo Ya todos los bizarros Hay que entrarle al jueves Con toda la actitud Eso, mi Rafa Hola, Fátima ¿Cómo estás? Qué bueno que hagas por acá Te mando un beso bien grandotote Talina La voy a extrañar Me gustaba verla en Sal del Sol En su canal de YouTube Mujer maravillosa Eh, con una vida extraordinaria Que te vaya bonito En tu nueva aventura Así sea Eh, Arians ¿Cómo estás? Muy buenos días, precioso Mándame un beso tronado Please Que ando en mis días Y estoy chip Ay, pobiesilla Ay, un beso en tu frente de bebé Eh, nosotros Los tristes Y mi checo bien pilas Qué bueno, abrazo para todos Cuando llegue el tema Este, sí Va a estar Cabrón Sí leyéndote De pronto fue así Pero sí Ahorita Ahorita entramos en tema Y no se preocupen Like número 18 Querido Checolín Qué triste noticia Una gran conductora Te queremos Paletita de Grosella Saludos a la gatita Alma Secta querida Hola Luisito ¿Cómo estás? Saludos a ti Al gordo Y al sherry Lucecita ¿Cómo estás? Buenos días, checo Cada día una lección Para que Madonna Se recupere Y no nos deje plantados Con su Celebration Tour Saludos a Claudia Silva Que es fan Mi Klaus Seguramente ya hasta Boletos tenía Y a ver qué pasa Les voy a poner una cosa Que les va a alegrar el día Algunos Un día voy a encontrar A, no sé A Scarlett Johansson Haciendo algo parecido Pero mientras tanto Les pongo Ahí les va la voladora Bueno Pues fíjense que Como bien mencionaban Madonna fue hospitalizada Porque Tenía una super infección Fue encontrada Inconsciente En su departamento Ayer mientras corría Todo lo de la nota De Talina Y todo ese rollo También corrió a la par Esta noticia La verdad es de que Como que era así De no mames Es que pedo Con este día Según algunos Ella fue Entubada De Se estuvo Casi una noche En terapia intensiva Por el momento Está en recuperación Dicen que si se puso Muy muy mala O sea Insisto La encontraron Inconsciente En su casa Y entonces Este Todo el tiempo Estuvieron sus hijas Con ella Y todo ese rollo Dicen que ha estado Muy agotada Que la verdad Como que si ha habido Algunas cuestiones Ahí de También de cansancio Y todo eso Este No se sabe Cómo pudo haber Obtenido esta infección No sé si la nota Ya haya avanzado Un poco más Pero bueno Cuando menos en el momento Hasta donde yo me quedé Este Todavía no se sabía Pero se sabía Que si había estado Muy grave Que estuvo en terapia intensiva Que ya ahorita Está un poquito más tranquila Este Pero Que se están esperando Hasta que esté en recuperación total Lo que sí Es que Pues es posible Que se empiecen A aplazar las fechas Porque el 15 de julio Tenía ya Empezaba ya La gira en Vancouver Entonces A lo mejor No repone Después Estas fechas Todavía no se sabe bien Qué va a pasar Si en México Este Va a posponer O qué onda Pero lo que sí Es que bueno Pues supongo Que eventualmente Pues se lo tendrá Que tomar con más calma Y es posible Que estemos También presenciando Una de las últimas giras Una de las últimas giras De Madonna Que ya con tantas fechas Hasta el momento De esta gira Tenía 84 fechas E insisto Empezaba el 15 de julio Pero en 15 días Pues después De este tipo de infección Dudo mucho Que ya esté como al 100 Y para como ella Tiene los estándares de show Pues dudo mucho Que a lo mejor Ya esté como Así como súper chida Para como empezarle ahí Como A salonearle ahí Con la cuestión de la gira Y todo eso Y la verdad Qué mala onda Porque Sí me hacía mucha Mucha ilusión Y si les soy honesto Son de esas personas Que cuando Me he enterado De las muy pocas veces Que se ha hecho público Que se enferma Que casi no se enferma Pero que se ha hecho público Que se enferma Como que hasta ese momento Yo sé que es el comentario Más imbécil Pero hasta ese momento Te das cuenta Que Madonna es humano O sea que Madonna se enferma Que Madonna es una persona Como tú Como yo Que de pronto Pues puede tener Un piquito ahí Como hacia abajo De salud Etcétera Porque siempre la ves entera Porque siempre la ves Haciendo cosas Es una mujer súper activa Y todo eso Y bueno pues ya ahorita Pues Madonna Pues ya tiene ¿Qué tiene como Sesenta y cuantos? Madonna Madonna tiene exactamente Sesenta y cuatro años Este Y pues bueno Pues hasta ahorita Lo que se sabe Es que sí ya está Aplazando algunas fechas Pero no No creo que vaya a cancelar Como todo lo que trae Es posible que estas fechas La de Vancouver Y algunas otras De Estados Unidos Las cancele nada más Y las pase para ya La última parte De la gira O las acaben Como acomodando Lo que sí van a tener Que hacer es empezarle A aplazar los conciertos Este Cuando salió El Saint Anger De Metallica Por ejemplo Y que James Estaba con que A veces quiero estar más Con mi familia Y hacer más cosas Con ellos En ese entonces Se supone que los fines De semana O sea como jueves Viernes y sábado Chance hasta el domingo Iban a estar tocando Y entonces regresaban Con la familia Es posible que algo así Empiecen a hacer con Madonna De aplazar un poquito Como las fechas Para que se recupere Para que Todo este pedo Tomando en cuenta Que también la altura Y todo eso es una chinga Pero ojalá Que se recupere Madonna Neta Sí fue bien impactante De pronto ver la noticia Así de ¿Qué pedo? En fin Eh Jenjen De las paletas De mis favoritas Son la de Grosella De arroz con leche La vampiro Fresa Y tamarindo Dice Jenjen Ay la tamarindo Qué rica Ya se van a comer Pero no me importa Tu comercial Hasta que no entres Con una lana No me importa Fátima dice Eh Muchas gracias También te mando Un beso Y abrazo En mi penúltimo día Y por fin Ya no vende a trabajar Eso bebé Así está muy matada La chamba En la que quedaste Paleta de hielo De limón Y de tamarindo Por favor Es que la tamarindo Sí es una cosa La nieve De tamarindo También Sí súper rifa La vampiro Es muy sabrosa El subilín Con chicle Ay subilín Con chicle Estaba Que te cagas De buena ¿Sabes qué me pasó Una vez con una paleta Y era la bambidedo Se me quedó pegada A la lengua Porque no sé Qué pedo Con el hielo Así Niño Y lloraba Y entonces por allá Este Mi mamá compró Creo que refresco Entonces me lo echó Para que se despegara Pero Estaba yo bien espantado De no mames Ya me voy Ya me quedé sin lengua No me acuerdo Qué película Vi Y se desintegraba La lengua Alguien Cuando era niño Entonces era así Como Me va a pasar igual Hola checo Hola a todos Hola sujeilita ¿Cómo estás? Dice Luis Ya se está recuperando Madonna en casa Breaking News De BBC Me alegra mucho La neta es que Insisto O sea No es algo Que tomes en cuenta O sea Es Madonna O sea Esa mujer No se enferma Y luego es así de Pues sí Es una persona Se enferma Y tal Y entonces pues Pues tiene 64 años Hola a todos los días Ahora Tiene 64 años Pero seguramente La salud De una persona De 48 49 años O sea Cabrona Este Porque se hacía Harto ejercicio Y todo eso Hola a todos los bizarros Hola checo Tragedión de la pérdida De doña Talina Sí mi Dianis No creo que reanude Joda Madonna Como muchos esperan Muchos la esperan Este Yo le echo Que de pérdida Se va a echar un mesecito En recuperación O sea 15 días O sea Que empezara la gira En 15 días Como lo tienen planeado Sí sería una salvajada Así Hasta si ella salía De no No me importa Póganme en el escenario Si sería de Señora Relax un chingo Aquí todo el mundo La vamos a esperar Hasta que se enferma Te enteraste De que Madonna No es para siempre Tristemente Pues sí Es lo que está cabrón Nos va a Nos está tocando Ver como esos Grandes árboles Empiezan a caerse Poco a poquito No mal Entubaron Lo leí en una revista Internacional No mal Somos No somos eternos Caray Pero hay gente Que sí te impacta Cuando se enferma O se va Yo también pensé Así como tú Sí O sea En el caso de Madonna Sí La verdad Sí era de Guau No manches No se sabe Qué tipo de infección Tuvo Espero que no le haya Afectado a la voz Y que no baile Tanto por su cuerpecito Dice Rafa Es que precisamente Esa es la cuestión El concepto Que cuando menos Ella tiene Es precisamente Como todo esto Enorme Cuando sacaba la cruz O cuando de pronto Se subía Como cierta parte Del escenario Mientras hacían Vogue Y ella bailaba Y el pedo Y hacía como de pronto Pasos Pues a lo mejor Poco a poco Menos Menos complejos Pero de todos modos Pues sigue siendo Esa atracción De ella baila Ella canta Y hace todo Un despliegue De show Entonces Pues sí Esperemos que esa recuperación Pues sí se le dé tiempo Hola Michofis ¿Cómo estás? Hola Micheco Qué triste noticia De Talina Realmente Sí me puse Triste ayer Era de esas personas Que caían bien Aunque no la conocieras Yo sí creo que se reunió Con su querida Mariana Pues sí Ojalá Como que la esperanza Siempre es esa ¿No? Tomarte con Con esa banda Y así Eh Jenjen dice Sí A Madonna la entubaron Y va a tardar Su recuperación De la garganta Sí La paleta de mango Con chile Pistache Y rompope La nieve de pistache Es que yo ya no soy Tanto de paleta Pero O sea La que sí tengo presente Y que me ponía muy de buena Siempre era la de Coca-Cola A nuestra reina Madonna Le dio El Conabicho Eso la ha de ver Debilitado Ah Tienes razón También tuvo Angie dice Yo también amo Las paletas de grosella Ah Sí Por supuesto Cuando estaban en la secundaria Rifaban los raspatitos Los raspatitos de Holanda Cómo no De limón y de grosella Ah Sabían un poco Ahí sí Bien ricos La neta sí Charros Últimamente he escuchado Mucho sobre el tema De la muerte Desde el domingo Que me enteré De la pérdida De la mamá De una compañera De Jue He estado muy sacada De onda con ello Pues este La única cita Que es inevitable Es esa Pero No sé Ahorita platicamos Ahorita platicamos Bueno Espero poder platicar Este Mejor esto Entonces Decía Jodorowsky Y que era Que la muerte Era Que llegó un güey Como muy Pues como muy preocupado Por la muerte Y le preguntó Como a su maestro De oiga maestro Qué pedo con la muerte Me da mucho miedo Me altera Y todo ese pedo Y decía Bueno pues la muerte Realmente Es quedarte dormido Y despertar en otro lado En otra experiencia O si no nada más Pues dormir y ya ¿No? Este Pues siempre Tenemos esa esperanza De que si sea Ese cerrar los ojos Y despertar en otro lado O despertarte Y ir reunido Con esas personas O no sé Pero esa siempre Va a ser la esperanza Y creo que es algo Que aunque es fuerte Cuando pasa A nuestro alrededor Pero es algo Que no vamos a poder evitar Pero que también Que también es parte De nuestro camino Chequito ¿Cómo estás? Te abrazo con todo Mi corazón Sexta Les mando un abrazo Muy grande Gracias Sandra Angie Teniendo en cuenta Que ya tiene sus años Se vive a dieta Se vive a dieta Se enferma La entuban No come Y solo suero Y la tienen que estabilizar En cuanto a peso Y salud No es fácil Un concierto De dos horas o más Pues la neta No Hay que esperar A ver qué onda O sea Cómo le va Cómo va Ahí como reaccionando Con todo eso Cuando era niño Tuve un crush Muy rápido Con la señora Talina Ya luego llegó Linda Carter Taliana Fernández Si hubieran ustedes La portada No me dio tiempo De subir Voy a ver si me da tiempo En lo que chismeamos Vamos Tengo una foto Porque realmente En serio Como que pensé Que podía lograr Y llegar más rápido Por la foto Que tengo en la portada Es una de las fotos Donde mi Talina Se ve bien guapísima Y este Y en algún momento Me tocó hacer alguna cosa Ahí de guionado Ahí para darle el sol Donde No me acuerdo si fue su cumpleaños O algo así Y llevó fotos Y llevó fotos Con Joaquín López Dóriga Que también lo leía Y estaba muy afectado Porque eran muy amigos Este Con Lolita Ayala Que también era su comadre Etcétera Con Jacobo Porque pues ella Era de los campos De concentración De Jacobo Sabludowsky Este Que pues O sea Y me refiero así Porque los traía En súper chinga Y o sea Sin descanso Y era así De una falta de ortografía Y decía Ella Me decía como de Y nos ponía unos canes Mi amor Que tú no sabes Y era de Pues sí Pues es que Trabajar con Jacobo No debió haber sido Tampoco muy fácil Que digamos Pero bueno Este Y no se subió ¿Qué pedo? 29 Ah Era 29 7-0 Me lleva el diablo Ok Bueno pues sí Así las cosas Este Es que estoy buscando Donde quedó el archivo De las fotos que subí Pero sí Ahorita les cuento Un poquito más Y este Y así Mientras tanto Déjenme encontrar Esto Platiquen entre ustedes De qué estados vienen Y así Este Chingada madre No lo encuentro Ahorita lo encuentro Entonces Déjenme darle una nota más Cuando yo con Talina Sí Talina Pero Talina muy guapa Muy muy guapa Las fotos que llevaba Era así de Wow Comparte una anécdota De Talina Y pasamos de nota Para la tristeza Un combión loco Para la combión antigua Favorita Ok Bueno que me haya platicado Que me dio mucha risa Es que ella estaba en Holanda Con su marido En ese entonces No sé si eran los papás Los papás de sus hijos O si era Este Alguna persona Con quien También se emparejó Y tal Y estaban en un restaurante Allí en Holanda Y llegó Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi Que no sepa Era Creo que era Bueno Era un pinche dictador Allí en Libia Este El güey murió Le metieron un palo Por el culo Y se lo madrió Todo el pueblo Este No sé si ustedes Recuerdan Esa fabulosa Y extraña historia En la que Este Pues si era de A su madre No es que final Más extraño Pero en los ochentas Este Muammar Gaddafi Era Era como esta Esperanza Porque son de estas Personas que puso Estados Unidos Pero bueno Eso no es el tema Este Y entonces Talín estaba en Holanda Y llegó Muammar Gaddafi Con todos sus guarros Que eran Juan Gigante Y el marido Y Talina No se estaban llevando Muy bien El marido Era medio canijo Y entonces cuando me contó Era así de No mi amor Y de pronto llegó Y se metió Al restaurante Y sacaron a todos Del restaurante Y al marido De Talina también Y Muammar Gaddafi Empezó a hacerle Plática a Talina Imagínate Talina Era el avión Así Era una Mujer bellísima Y entonces Este El marido Así de Pero es que esa es mi esposa Y entonces los guarros Era así de Sí pero espérese Espérese Y ahí Ahí queda ese cabrón Y entonces lo que contaba Es que era un tipazo Súper agradable Que olía muy bien Y que Se portó súper amable En ningún momento Fue una cuestión como de De acosarle O alguna cosa Así Y pero que Esa anécdota Se me hacía muy cotorra Porque el marido Como que si me la trataba Medio mal Y ahí me la valoró Porque si era de Pues mira Hasta este pinche viejo Este Horrendo Se andaba fijando En Mitalina Quién se hubiera fijado En Mitalina Porque la verdad era muy guapa Pero sí Esta historia era muy buena A mí me daba miedo Darle las notas Al principio Este Me tocaba escribir Guiones En este programa Este De ciertas cosas Y tenía una compañera Que también Que es una chingona Y escribía guiones También para El programa Y nos tocaba Hacer una junta Para explicarles A los conductores Pues cómo era la cosa De qué iban a ir Los temas Y las entrevistas Y todo eso Porque pues este Pues sí Hacen promter Y todo Pero cuando menos Que sí estén enterados De todo lo que tienen que decir No encuentro las fotos Pero bueno Este Y entonces Esta Talina no llegaba A esa junta Llegaba un poquito más tarde Porque iba Alguno de los compañeros Por ella O su Alguno de sus hijos Tenía de pronto chofer Y la llevaba también Entonces ya llegaba Y en lo que la microfoneaban Yo le explicaba Porque mi otra compañera Pues estaba arreglando Otras cosas Y era así de Le toca a Talina Decir tal y tal cosa Por favor explícale Y las primeras veces A mí me daba mucho miedo Porque era de No mames Y o sea Yo sentía de Güey me va a regañar O sea Si la cago Digo algo que no esté chido Me va a regañar Y así Este Y la verdad es que Siempre 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 Se portó Súper chida conmigo Y me acercaba Y decía ¿Qué me toca ahora mi amor? Bueno Le toca a Tal Este Mi señora y tal y tal Ya la llevaba yo A algún lugar así Donde tuviera que ir Porque era como Varios escenarios Dentro del foro este Y Y siempre era como Muy amable Ahorita les cuento Alguna cosa así Porque nos tocó Los olímpicos En Estando en ese canal Y en ese canal Si los pasaban Y aparte Este El programa duraba Una hora Media hora Una cosa absurda Que de pronto le tocaba ir Porque le tocaba alguna sección Este Y nos salíamos Y es de las Muy pocas personas Que tolero que fumen Que toleraba que fumaran Y ya Y ya Una disculpa Si de pronto me emociono Es de los encuentros Más chidos Y la verdad Es lo mejor Que yo encontré En ese En ese trabajo En fin Ese Ahorita platicamos Ya me sonó A que te estás mordiendo A uno y la mitad Del otro Para no llorar Estaba bien guapa Mi talina Me gustaban sus programas Y también súper enamoradiza Siempre con galán Sí Era bien cotorra Y cómo me veo Se ve muy guapa Así Ay tú Siempre eres bien barbero Mi amor Y era de Pues sí Pero pues sí Se ve guapa Qué bella foto Subiste a tus historias Este Sí No me acuerdo Qué hicimos ese día Pero llevaron mariachi Fue su cumpleaños Creo Y entonces Este Nos Compraron muchas flores Y tal Y como que cada quien Se llevó una Y yo le di la mía Y nos tomamos una foto Y así Y pasa neta Qué Tan difícil Sería trabajar Con el señor Jacobo Saludovsky Que le exigía meterse al quirófano Donde estaba Colosio Y meterse al quirófano Sin el protocolo debido Y es un rotundo no Cuando me contó esa La llegó a contar también al aire Y la llegó a contar En un chingo de lugares Entonces como que A mí O sea Se la contó a muchas personas Yo creo que Jacobo Saludovsky Es uno de los reporteros O de los periodistas Más importantes Que tuvimos aquí en México Pero los puntos oscuros Sí sería como De pronto Era un tipo muy Este No sé Como muy imprudente Cuando está Cuando estás viendo la serie Del documental De lo de Paco Stanley Parece que el interrogatorio Se lo está haciendo Este Jacobo A Mayito Y todavía Ni se lo hace la policía ¿No? Entonces sí Pero si es su amigo ¿Cómo no sabía De esas amistades? Y así de Respira Jacobo No mames Relájate un chingo O sea Pal caso Pues el otro pobre Perro este También perdió su compa ¿No? Entonces Cálmate Y acá Talina estaba trabajando En Estados Unidos Era muy amiga De la esposa de Colosio Y entonces Este Cuando supo Que iban a ir allá A Tijuana Este Talina los alcanzó Y se Y pues estuvo con ellos Todo el tiempo Y todo eso Entonces en Televisa Sabían que ella estaba Con todos ellos Porque era amiga De la esposa de Colosio Y pues acompañó En ese trayecto De la gira Y toda esta cuestión Cuando llega al hospital La esposa de Colosio Talina ahí estaba Y decía que se abrazaron Estaba muy consternada No mames Sacan de valer a tu marido Por supuesto Que no puede estar O sea No hay otra palabra Creo que hasta consternado Se me hace una palabra Fuerza para poder expresar Lo que debería sentido La esposa de Colosio También en paz descanso Entonces Empezó a reportear Desde allá Porque Jacobo le dijo De comunícate Y por favor Veme diciendo Y tal Están en el Están Haciendo la operación Si somos honestos Pues fue un balazo En la cabeza O sea Yo creo que Ese hospital Ya este El candidato Seguramente ya llegó Este Pues ya desvivido Pero Bueno Estaban como Haciendo lo posible O a lo mejor Estaban viendo Qué protocolos Se seguía Qué órdenes Venían desde Desde los pinos En ese entonces Que estaba Salinas del Gotari Y entonces Talina Este Estaba en el quirófano Y Jacobo está de Talina Métete por favor En el quirófano Y pregúntale Y dice así de Licenciado No puedo hacer eso Sí puedes México necesita saber Las cosas Y es así de No cabrón Cómo se va a meter Y entonces Talina Le colgó Y este Y si se enojó El otro Un chingo Porque era de Güey No puedes O sea Es lo más imbécil Decir Pedir eso Pero bueno El otro está En su papel Y bueno Pues Talina En el de la Conciencia De no mames Cómo me voy a meter Así de Doña chingona A ver qué A ver doctor Por favor Suelte el bisturí Y explíquenos Pues no mames Pero contaba mucho esa Y contaba mucho De Pues de la amistad Que tenía Con la esposa de Colosio De la amistad Con Lolita Ayala Que me tocó En algún momento Que hablaran Por teléfono Para el programa Y Qué chulada Las fotos que he visto De Talina La que pusiste En la portada Era una mujer Muy guapa Estaba súper guapa Talina Cuando estaba Escuchando el drama De Luis Enrique Guzmán Pinal Creí escuchar tu voz Diciendo Qué bonita familia Qué bonita familia Sí Miguelito Qué horror esa cosa Luego salió la mujer Diciendo que no era cierto Luego salió este güey Diciendo que sí Que va a demandar Qué puto horror O sea De todos modos O sea La criatura Pues qué culpa Digo al final Hay que de en medio Muy buenos días Grandes anécdotas De Doña Talina Yo no me canso De la anécdota Que cuando le dice A su conquista Y a todo esto Cómo te llamas Resulta ser alguien Que tenía que entrevistarte Sí A su madre Esa estuvo muy buena La contó también Allí en el programa Tú dale checo No te preocupes Si te emocionas Más lo que no lo hicieras Gracias Rafita Tú no te disculpes Qué padre Que compartas Que les puedo convivir Gracias a la mujer Gracias Mi Chequis Qué bonito Cuando alguien Impacta nuestro camino Como Talis contigo Gracias mi Judy Ella es jueves Sexta Abrazotes Abrazotes Mi Claris Es que no tengo Ni agua Para pasarme aquí Clarisolis Hola chicos Bonito jueves Hola chiquito Emoshio Ay mi Talis Sí mi Vero Beso gigante Buenos días Sexta Abrazo checo Tú emocionate Tú emocionate Las emociones Te dan vida Los recuerdos Y más de los que Ya no están Muchas gracias Te queremos Yo también los quiero Gracias Frida También dice Que ella quería Con Jorge Berry Y Berry andaba Sobres con Lolita Ayala Dice a mí Nomás me invitaba A las fonditas Y a Lolita Así le invité A los restaurantes Que ahorita hicimos Es que eran bien guapas O sea Digo Lolita Ayala Pues a mi niño Me tocó todavía Que estaba con Jacobo Porque compartía Más o menos No sé si era Parte del noticiero O de algún programa Pero Pero yo me acuerdo Que salían juntos Pues yo estaba bien morro Entonces la verdad Pues tengo como esa memoria Pues siempre se hizo Una mujer muy guapa Ahora Pues sí Pues no es por Por lo que ha pasado Pero pues sí Como que el tipo de Mitalis así De pela negra Y así Pues siempre ha sido Como más mi hit Pero sí Con Lolita Era muy cotorro Y se querían un chorro Desde niñas eran amigas Se conocieron Creo que en Los Ángeles O en Estados Unidos Iban a una escuela Y decían que este Que eran Pues eran unas chapanquillas Y bailaban rock and roll Juntas y todo Y se hablaban Y era así de Güey Qué bonito O sea Tener una amistad así Y todo eso Y lo que puso Lolita Estuvo muy padre Y también mi Lolita Ya no era bien mal Entonces un abrazo Talina Es un profesionalismo De la época Llamó a Televisa Jefe Jefe es aquí En Los Mastaurinas Porque ella dice Que iba a visitar Iba de visita A sus amigos Sí Pero también andaba Creo que andaba Medio castigadilla Por allá Saludos Quiero un canijo Y fue muy audaz Con la muerte de Colosio La verdad es que Establos Quiero O sea No llegas a donde Donde el güey llegó Si no actúas como ese güey Lo hacía Y digo También tenía muchas libertades Estaba en la televisora Este Pues Por así decir Más importante Pero aparte Este El güey tenía mucho oficio Y estaba muy cabrón O sea Los que nos tocó El 85 Nos tocó escuchar Los pormenores Gracias a ese güey Y que el güey Iba caminando En eje central Y con esos huevos Y toda la gente Pues ayudando A las personas Estaban atrapadas Y demás Porque ahí sí Al igual que todas las veces El pueblo siempre se ha puesto A las pilas Y siempre se ha puesto chingón Y ya después llegan Las autoridades A seguirla cagando Pero bueno Carlita dice Pero Jacobo Ahí pidiendo Santo y Seña Y Talina ¿Cómo podía dar la noticia? Sí, muy incómodo Talina dejó muchas anécdotas Memorables Y entrevistas En su canal de YouTube Véanla Es muy cotorra Neta Neta No acabas de platicar con ella Eh, sí, no acabamos Eh, este, sí, es cierto Yo pasé varios meses Trabajando en una casa A una cuadra De la casa de Lolita Ayala Y una mañana Me pareció ver a Talina Fernández Llegó a visitar Sí Pues es que eran muy amigas Cuando sacó las playeras También estaba Este Cuando sacó las playeras Yo estaba todavía Todavía estaba yo En ese lugar trabajando Y entonces este Empezamos a charlar Y le digo ¿Ya vio las playeras De Lolita Ayala? Ay, sí, mi amor Estaban bien hermosas Porque aparte sí estaban Sí están padres Las playas de Lolita Ayala Y se supone que De alguna forma Era para apoyarle Porque bueno Pues este Tuvo algunos problemas Se cayó en un helicóptero Quedó un poquito mal Entonces todas las operaciones Y toda la cuestión Ahí de rehabilitación Pues fácil no ha sido ¿No? Entonces pues supongo Que se ha gastado Gran parte del dinero Que pueda tener Y empezaron a vender Las playeras Dejaron de estar Como medio de moda Porque en ese ratito Jalaron un chorro Y estaban muy padres Y le decía yo de Pues mi Tali Póngase chida Y póngase a vender playeras Ay, mi amor ¿Cómo crees? Y yo de Pero tenía unas fotos Muy guapas Era así de Le pones esa Y unos titulazos Así una tipografía Así de Talina Fernández Hubiera sido Putas Bueno, yo hubiera traído Mi playera muy orgulloso Talina me recordaba Muchísimo a una tía Que trascendió Hace un año y medio Y me gustaba mucho Verla Porque parecía Que estaba viéndola Su forma de hablar Y su cabello Sí, cómo no Bien cotorrilla Eh, Checo Bonito día Bendiciones hermosa señora Doña Talina Muy agradable Siempre decía cosas bonitas Descanse en paz Sí, Juanita Beso bien grande Sí, siempre Lolita Yala Y sus ojazos Mi Lolita Yala Y su también su de Ya pasó ¿A qué sabe? Kosovo Cuando estaba la guerra De Kosovo Y con todas estas guerras Que estaban en esta parte De, de, de Como de ese lado De Europa Mi Lolita La cubrió mucho Esa, esa parte Es de esas personas Que no quisieras Que se fuera nunca Eh, apenas estaba Con su canal de YouTube Contando cosas muy cotorras Pero me da paz Que quizás ya está Junto a su Marianita Sí Ok Pues Déjenme tomar tantito Aire Este, va a salir Un nuevo documental De Kanye West Que se va a llamar The Trouble With Kanye Este documental Es de la BBC Eh, fíjense que Kanye ha tenido Muchos documentales Positivos En, en su, en su Aver y en la carrera Y todo eso Este, hay un disco Que se llama Dunda Que es el último disco Que sacó Que a mí me gustó Un chorro Este, para mí Kanye es uno de los Este, se me hace Un buen artista De pronto, pues sí Se le va un poquito Como el agua Y se, y como que sí Medio la caga Un chorro y todo Pero, si les soy honesto Se me hace Un muy buen artista Eh, que, bueno Pues de pronto Llega a tener Ciertos problemas Hay muchos conspiranoicos Que hablan de que Este güey Eh, pues de alguna forma Si no la O sea, con toda la cuestión De la enfermedad Y todo eso, pues De pronto como que Pueda decir cosas impropias Eh, hizo algunos comentarios Que eran antisemitistas Y entonces Eh, ha sido muy criticado Y bueno, pues ya ahorita Está súper baneado De todos lados Y aprovechando el viaje La BBC está haciendo Este documental Que se llama The Trouble with Kanye Perdónenme En el que por supuesto Van a abordar Todos estos temas Y van a acabar de Eh, pues de ponerle La madre a la carrera De Kanye West No sé si puedan Porque tiene muchos fans Y, insisto Los conspiranoicos Lo que decían es que Este güey hablaba de Como de ciertos abusos Sexuales Dentro del medio Y hablaba también Este, por supuesto De estos abusos Pues era con menores Y demás cosas Y también hablaba de Este, cuestiones así como De, de cosas de poder Y que Y no sé si de Illuminatis Como tal Pero Si hablaba de muchas cosas Y que entonces Los conspiranoicos Dicen que lo quieren callar A su madre Porque el güey Como que de pronto Si se le va El pedo Súper, súper, súper fuerte Se supone Que este dude Eh, estas personas Que están haciendo Eh, este documental Van a sacar Que en la iglesia Donde Kanye Hacía las misas Porque hacía misas Así como De estas como De tipo Cospen Y toda esa onda Que si escuchan Ese disco Neta no está malo Es un buen disco Este, tiene Rolas que están muy chidas Las letras están padres A mí el güey Insisto Como artista Así Hay cosas Que si me gustan Mucho Este De lo que hace Y el disco No es malo Bueno, se supone Que abajo De este lugar Tenía gente Según esto Trabajando Y habían máquinas De coser Que estaban Elaborando La ropa De Kanye Entonces Este Que O sea Están haciendo Una cierta referencia Como explotación Y demás cosas Cuando salga Este documental Por supuesto Se hará una campaña Más fuerte En contra de este hombre Y pues Ni pedo Eh Es posible Que le quieran Acabar la carrera A Kanye West Como se ha tratado Ya desde hace Bastante tiempo Y bueno Pues los que son fans Pues Pues síganlo apoyando Y Y no sé cuál sea La finalidad De Pero en fin Talina Acabo de leerlo Esas personas Que no quisiera Que se fueran Nunca Acabo de leerlo Es Yo vi un video Donde Talina Mostraba Cómo se vestían Tenía la honestidad De mostrar la faja Que usaba Para tener todo En su lugar Reto A cualquiera De hacer eso Si la neta Si Eh Dice Javi Mi chequis Me preocuparía Mucho Neta Mucho Que no te emocionaras Por alguien Que tocó tu corazón Como mi tal Y Fernández Era una mujer De una sola pieza Auténtica Valiente Y reverente Mujer tan hermosa Si mi tal Cuando la microfoneaban Era muy cagado Porque Estaba yo platicando Con ella Y le estaba diciendo Este A mi De mi señora Lo que va a pasar Ahorita Es que vamos a hacer Tal y tal cosa Y así Ok mi amor Y le estaba Microfoneando Un batillo Ahí que era El encargado De De ponerle Los micrófonos El audio Que siempre Era un pedo Y tal Y entonces Le decía Déjame de estar Torteando Fula y todo Si no era de Tu abusa mi amor Tu agárrales Y era así Pero puta Y el wey Y yo siempre Estábamos quejados De risa Porque decía De esas Había personas Este Que iban a anunciar Ciertos productos La verdad Son de esos productos Que Que Acabaron en muchos Lugares de televisión Y que Luego son como Medio de dudosa calidad Y entonces Un día Habíamos platicando Y No sé Por qué era así De Pero yo si Estaba muy guapa Mi amor Y yo Yo ya Yo sé Mi señora Estaba usted bien guapa Y entonces Este Dice Este No como las pinches Viejas estas Que vienen a anunciar Que casi vienen Encuera Las velas Nada más Y ahí estaban sentadas Y tenía la voz Muy fuerte Y entonces Yo no sé si escucharon Pero wey O sea Era imposible No cagarme de risa Si me siguieron saludando Las chavas Una disculpa Yo no fui Pero no me iba O sea Pero Era un muy buen chiste Como para no reírme de eso Pero estaba bien cotorra Y decía No como estas pinches viejas Que están aquí Todas en cuera Las velas Mi amor Y todo Decide Señora De verdad Estaba muy bueno Ese disco De Kanye Dunda A mi me gustó Mucho Este Tiene muy buenas Canciones A la par Salió uno De Drake Que ahorita no me acuerdo Que son como bebés De emoticón Que esa portada Se me hizo bien pinche Este Pero no es mal disco Y se supone Que son competencia Luego ya salieron juntos Y entonces Era de Ah No tan competencia Eran amigos Y estaban haciendo Todo esto Pero Estaba muy padre No solo mujeres bellas Cultas y preparadas Mi talisa adorada Si como no A mi se me hace una señora Muy elegante Formal Pero sencilla Y agradable Si Eh Se casó con la Kim Kanye Y de ahí se fue al tambo De la carrera Y la vida de Kanye Por eso me preocupa mucho Este Vas Bonny Abusando de Mi tali Adorada Abusando Abusa de Tú propásate Mi amor No te preocupes Y era así de Ay Qué cotona Y el vato de micrófonos Pues se caigaba de risa Diario le decía Alguna cosa así Y pues se meaba de risa Ese güey Pues todos Lo estábamos ahí Explicándole Este Era muy cotorra Y Era de Mi amor Me puedes Está el estudio Y entonces Hay que cruzarlo Y sales Y está el estacionamiento Del canal este Y entonces Este Mi amor Voy a ir a formarme Un cigarrito Entonces pues La agarraba yo O la agarraba alguien del brazo Y ya la acompañabas Al estacionamiento Porque había un chingo de cables Y se movían las cámaras Y todo Y pues La verdad es de que Era no muy difícil Que Que mi tal Se cayera Abusando de Sí perdón Que mando a las adecanes De poca ropa Sí no mames Ese día Ese día Que vive Que vive esa edad En la que ya No tiene pena Decirse nada La neta Sí Eso estaba muy cagado Me sorprendía siempre mucho Esa como de A mi me vale madres ¿No? Yo digo lo que A mi se me ocurra Y pues ya Este Qué bonito Entonces De pronto Le tocaba De pronto Le tocaba Anunciar mis cápsulas Y decía mal Daba yo los lunes Que es historia De algún personaje Y me daba mucha emoción Ya ves Chequito Quien los vuelve locos Literal No te vayas No le vayas a hacer caso Nada más me gusta Sí pero de lejitos Mi velo O sea Sí es así como de Ay Esa Kim Kardashian Ahí desde la vitrina Qué guapísima que está Eh Checo Exacto A ver Quien le decía Al Guatalina Nadie Pero sí era muy cotorro Y era En serio Yo creo que Algo que a mí De lo que siempre Va a llevar es esa Que decía mal mi nombre Y que Y que me anunciaba O sea Puto honor más grande Y entonces Eh Pues fue lo de las olimpiadas El programa duraba Media hora Les digo Entonces de pronto Pues era llegar temprano Pues leer como Hoja y media Que había de programa Y ya Y llegaba ella Un poquito más tarde Y nos poníamos a platicar Porque allá había unos sillones Y entonces Pues ni modo Que se sentara Y tal Y platicábamos Con ella platicaba De todo O sea Nos poníamos conspiranoicos Y me sacaba teorías De conspiración Súper locas Con ella Platiqué de Cosas de satanismo Con ella platiqué Cosas de los corsarios Con ella platiqué Cosas de santería Porque Sí O sea Sí hacía Pero no hacía O sea Como Es como Estas dos ramas Donde a lo mejor Hacen ciertas cosas Que a lo mejor Para Cierta educación Que hemos tenido Cristiana Así A lo mejor Se puedan ver mal Pero ella Hacía de otro tipo Y me contó Muchas cosas De los procesos Que ella pasó En eso Este Me recomendaba libros Hasta madre O sea Era lo más chido De ir La neta O sea Era Era aprender Era un chingo Neta No paraba De hablar Y entonces Estábamos Charly Charly Allí en el pinche Este Pues por estas fechas Yo creo En el pinche estacionamiento Y era de Ya vamos a empezar A salir al aire Y era de Puta madre Estamos platicando Bien a gusto Este Platicábamos Bien padre Y neta Le aprendías un chorro Este O me contaba Historias así De cuando Trabajaba con Jacobo Con Joaquín Cosas así O llevaba las fotos Y te empezaba a decir A ver mi amor Tú si sabes ¿Quién es este? Y era así de Pues este Este No sé Perejito de tal Ah sí Sí mi amor Sí Y te contaba una historia Y de cada persona Te contaba una historia Y estaba muy cagada Neta Era muy chida Lo mejor que me pasó En este trabajo Era ella Abrazo checo Mi talina era adorada En Twitter Puras cosas lindas No vi en una sola La persona que dijera Esta señora tal Puta Todo el mundo La quería un chorro Y la neta es de que Yo como mucho Seguramente Estamos como Tristones No sé Este Porque pues Está cabrón Y ya Eh Hagamos una pausa Jejeje Por eso traemos más notas Fíjense que hay una morra Que Salió Con una fotografía De este Acompañada Acompañando a Luis Miguel Y se supone Que es la morra Que sale en el video De la incondicional Y entonces Esta morra Que se llama Carla Zárate Puso esta foto Y están abrazados Y Luis Miguel Tiene cara así como De que pedo wey O sea como de que A lo mejor si sabe Pero no sabe Quién es ella Es como de Esta morra Quién es Pero sí Más conocida Como de esa cara Y la otra chava Tiene cara de Que buena onda Y la tenía Pero no se cargaron Las fotos Entonces Este Pues puso así como De que Que hubo Que yo soy aquella Del video Del incondicional Saber si en una de esas Pues me puedes conseguir Boletos para las fechas Se abrió una fecha más Y entonces Este El 20 de noviembre Que aparte Creo que ya se acabaron Este Los boletos O sea Neta ver a Luis Miguel Está tan cabrón Como que todo mundo Quiera ir Yo si iría A lo mejor Porque no sabes Que va a pasar después Pero está cabrón O sea Dicen que todavía Podría abrir A lo mejor una más Pero quién sabe Lo que sí es que Bueno pues Ey Este Ojalá que se acaben Los conciertos Y que no se vayan Putar con el del audio O alguna cosa así Y entonces Los comentarios Fue lo mejor O sea entonces Le pone uno No pues entonces Ya no eres La que no espera nada Porque en la Incondicional Es la que no espera nada Acá ya está esperando Su boleto Eres la misma de ayer La que no espera nada Qué lindos están Luis Miguel Le va a contestar Que existe un lazo Que no existe un lazo Y no hubo promesas Ni juramentos Ponte guapo Luis Miguel O sea son entre algunas cosas Que le escribieron A la morra esta En la foto que puso Que la neta Está muy cotorro Y que qué buena onda Ojalá que sí le regale Boletos Pero si al hermano El hermano sí se mamó Quería como 50 boletos Que era así de ¿Qué los va a revender Allá afuera? ¿Qué va a hacer Este güey Con tanto boleto? No mames Pero bueno Ay güey Este Una vez Que Llegué yo temprano Bueno siempre llegaba temprano Este Que llegó más bien temprano Ella Y entonces Me tocó Este Que leer con ella Porque la otra compañera Estaba leyendo El guión Con los Con el Con el otro equipo Y yo me tocó leerlo Con ella Para explicarle ciertas cosas Que tocaba hacer En ese programa Y entonces Traía un collar de Un collar de ámbar Muy bonito A mí el ámbar Siempre me ha gustado mucho Se me hace como un Se me hace una piedra Muy chingona Y muy Muy piciosa Entonces Le digo Qué bonito Qué bonito su collar Ay muchas gracias Mi amor Y pasó un rato Le seguí yo explicando Tal Se fue La microfonearon Este Me tocaba estar En otro lado Y en una de esas Nos cruzamos en el foro Y trae el collar El collar Este en la mano Y me lo dio Y ya Si no le dio boletos A su hermano Menos a ella La neta Pero se me amó el hermano O sea Qué pedo Con 50 boletos De Luis Miguel También relájate Uno Dos Cabrón O sea He visto artistas Que dicen así Pues yo llevo a mi familia nuclear Que es así como Tres personas Y es de Pues sí Es un boleto menos Al final del día No hubo promesas Ni juramentos Ya te peinaste amigo Si la neta Sí Eriksito Pues también Todo el mundo quiere A ver a Luis Miguel Este Y ya Todo el mundo quiere A ver a Luis Miguel Yo la verdad Si me dieran boletos Sí iría O sea Pero ya de ir Formarme Y hacer el pancho Y así O Así Me da mucha hueva La verdad Yo creo que yo Eso sí no lo haría Ok Ya dejaron like Y compartieron Déjenles pongo A mi maestro de aerobics Porque necesito Tantito Quiere usted tener Este cuerpazo En el que tengo yo Recuerde hacer mucho ejercicio Dejar like Y compartir Beso Adiós Regresé ¿Qué pasó bebé? Gracias Este Angisita What the fuck Nunca he entendido eso ¿Por qué la gente hace eso? Le chuleas algo Y te lo regalan Sería mal augurio Quedarte con las cosas Que el otro desea No Yo creo que me lo Pues no sé Era Así era Una compañera También era así de Te traje estos sacos Mi amor Y era así de Ya no se los ponía Y entonces le regalaba Esos sacos A mi cuando me dio ese collar Me dijo Este Porque platicábamos De esas cosas Y de cosas así Súper místicas Y el rollo Y cuando le dije eso Y me lo dio Me dice Corre al lavabo Y lo lavas Para que se vaya Mi energía Y yo de Ok Y sentí bien feo Porque la neta Era así de No yo quiero Yo la quiero O sea Porque pues es parte de Pero sí Lo tuve que hacer Porque sí Y ese collar Se los mostraría ahorita Pero mi mamá me dio vuelta Y lo tiene prestado Ahí en su casa Y se lo pone Y cada que se lo pone Siempre presume de Este collar Se lo regaló Talina Fernández A Checo Porque tal y tal Y era así de Pues sí Ese tipo de persona era Toda la gente Que yo vi Horacio Horacio siempre hablaba Bien de ella Todo el mundo Siempre hablaba bien de ella Y la verdad es que era Pues sí cabrón Pues te conocen Eres conductor O haces tal cosa Pues sí güey O sea Acá yo soy un güey Que hace cápsulas Este Y un güey que escribe Parte del guión Y ya Y no Neta Con todo el puto mundo Esa mujer se portaba Súper chido Eh Aquí estoy Jaja Buenos días Saludos a todos Hola y me ¿Cómo estás? Justo hace un mes Talina estaba recordando A su Mariana Yo creo que la que todos Pensamos Este O la gran mayoría Y que muchos comentaban Era esa Que por fin Iba a poder estar con ella Este Siempre platicaba Cosas de ella Siempre se acordaba Bonito de ella Por supuesto Y aparte pues era Este Pues era una relación Muy especial Que tenía con ella Yo creo que al final Este Como que muchas personas Usaban ese tema Para ponerla a hablar De eso Porque sabían Que eso iba a generar Que ella Hablara Y sabía Y como que era muy fácil De que se expresara O sea Los panches que estoy pasando Yo ahorita Probablemente ya no los estaría pasando Pero de todos modos Este Siempre Como que era Algún motivo Había como para que Acabara hablando De La pusieran a hablar de eso O que a lo mejor Ella pudiera desahogarse Hablando de eso Pero al final Siempre Esa 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 interesa que tenía Era la dama del buen decir Porque aparte Un día O sea Lo contó varias veces Cuando a mí me la contó Me gustó Y trabajaba Este Con Con Paco Taibo Y con otro vato Ahorita Perdóneme maestro No me acuerdo El chiste es que Lo que trataban era que Este Ya era una mujer De treinta Y algo de años Entonces pues la idea Era como que ya no fuera La joven Este Tarina Fernández Sino ya Era la dama Entonces Como la verdad es que Hablaba muy bien Cuando decía groserías Era muy cagado Porque entonces Era como que sacaba O sea Te rompía el personaje Y a mí me gustaba más Cuando decía groserías La gente cuando dice groserías Y las dice con gracia Puta Puede Puedo amarlas Para toda la vida Y ella Ella las decía Muy cagado O sea Le salían Y le salían de corazón Mira nada más Este huevón Y cosas así Que le decía A un amigo Que luego le daba Ray Que saludos Este Mira nada más Este huevón Nada más ahí tirado Como pende Que era así de Dios No mames Pero era muy cagada Escucharla Pero entonces Fue la dama del buen decir Porque nunca usaba Como Como Anglosajismos Y ese tipo de cosas Por eso se referían a ella A ver Si alguien me regala Un boleto Para Luis Miguel Te lo regalo Checo Muchas gracias Refita Y tienes el collar Lo tiene mi mamá Este Pero un día se lo pido Y se los muestro Muy bonito collar De ámbar Cariño Teacher Si todos los damos Like Muchas gracias Pongan Háganle caso Ese collar Que fue de Talina Ahora Es mío Tu mamá Se lo salió Ganó una Checo Si porque aparte Le conté Y me dice Ah ya luego me lo enseñas Y ya se lo enseñé Ay préstamelo Y pues ya se lo preste Y ya lo había yo lavado Pero le dije Llega a tu casa Y lávalo igual Porque etc Eh ahí es donde dices Así fue como Fuiste tú Perdóname Así como fuiste Tu vida Es como La gente te recuerda Y vaya que Talina Tuvo una gran vida La verdad si Por siempre La pica de la soñadora Marianita Levy Si como no Gran telenovela Eso está chido Para que saques Esas anécdotas Y ese sentimiento Que transmites Gracias Eh Rafa si te regalan dos Me formo para el otro Dice Hilda Por favor si Rafa Si tienes más boletos Pues no seas gacho Móchate Porque si estaría muy padre Pues así las cosas Fíjense Este Falleció De Tuvo unos problemas De leucemia Ya traía una enfermedad Que ya aparentemente Este Mi jefa de información Que es Karina Me explicó hace rato Que Este La hospitalizaron Ya hace varios La hospitalizaron La hospitalizaron Perdón Un par de días antes Porque ya estaba enferma Le dolían mucho Los huesitos Y todo Y bueno Acabó Este Detonando Ya este final La leucemia Pero aparentemente Ella tenía una enfermedad Que pues ya la tenía Este Pues ya la tenía Desahuciada Pues Entonces bueno Pues los hijos Dicen que estuvieron Ahí con ella Que se estuvieron Riendo mucho Y todo Este Me acuerdo mucho Este Con Pato Hacía cosas Su hijo Pero Me acuerdo mucho Cuando llegó María Levi Que es la hija de Mariana Hacía un podcast Que estaba muy cotorro El podcast Porque era como Esta escuela Como de lo clásico Y María Que pues Es una jovencita Y tal Y tal Y es muy entretenido Creo que está en Amazon Este Y ahí lo pueden Escuchar Y Cuando la llevaron Creo que también fue Para un cumpleaños Y estaba bien emocionada Talina Porque aparte La niña Este Se parecía mucho a Mariana Pero Se ve que llevaron Una súper relación Y estaba bien emocionada Y se la llevaron De allá a comer O sea Acabó la transmisión Y era así de Ya me voy Mi amor Cuidense mucho Y entonces pues Ya feliz cumpleaños Y al otro día Ya me contó Que se la habían llevado a comer Y que lo pasaron Muy bien Que se fueron luego a su casa Y que cotorrearon mucho Y la verdad Pues era de Güey Yo creo que esta parte De la vida Donde ya Como que Pues si estás a lo mejor Con ciertas molestias Ciertas cosas y así Pero que ya estás como En el disfrute Bien cabrón Eso estaba chido Yo creo que De alguna forma Este Era complicado De pronto En cuanto a cuestión De producción y eso Pero creo que En muchos de los lugares Donde estuvo Ya estos últimos años Estuvo A lo mejor mal aprovechada Talena Fernández La sentabas a platicar Con quien fuera Y hacía un buen programa Le cagaba usar el apuntador Y entonces siempre se lo quitaba Y todo el mundo Los que llevaban el tiempo Era así de Mi Tali Ya tenemos que cortar Y Talena ya no traía El apuntador Para que le estuvieran diciendo De que ya tenían Que ir a corte Y Talena platicando Un chingo y así Y de pronto era así Nosotros haciendo las señas De Vámonos ya Oye mi amor Pero tal y tal Había En MBS Pueden escuchar A las 4 de la tarde A Sergio Almazán Que es una lumbreraza De tipo Que sabe un chingo Y es Es cronista Y todo el tiempo Está hablando De calles aquí De la Ciudad de México Y todo eso Y lo llevaron Porque Fue maestro De De mi jefa Y aparte Pues era compañero mío Y tal Y entonces era así de ¿Cómo ves? ¿De qué puede hablar Talena Con Sergio Almazán? Y era de Pues que hable de la calle Tacuba O que hable de Monumentos O que hable de tal Y Llegábamos Y así de Explícale porfa Sí Este ¿Cómo estás Talena? Oye fíjate que Vamos a hablar de esto Y esto y esto Con Sergio Almazán ¿Quién es ese? Ya le explicaba Ay él me cae súper bien Porque platicamos muy a gusto Mi amor Ah que bueno Pues vamos a platicar De tal y tal Con eso necesitaba O sea ni siquiera Era así como decirle De este El monumento del caballito Que se acuerda Que lo hizo fula En total Y que entonces Estaba primero Allí en reforma Pero luego lo pasaron Ella ya sabía O sea neta Que aparte era así como O sea le tratabas de explicar Y ya nada más Hacía cara de Sí Sí Habla huevón O sea yo ya sé Entonces eso era muy chido O sea como que acababas Aprendiendo de Bueno Explícale Y déjala Porque ella ya sabe Qué tiene que hacer Siempre sabía Ah Ando Ando aquí Perdón Ando de aquí para allá Mientras escucho En todos los programas del país Andan hablando de ella Pero está más lindo Como lo cuentas tú Sus pláticas conspiranoicas Qué padre Sí le gustaba mucho Y era muy cotorra Y sí sacaba cosas Que era así de No mames Tal y Sí mi amor Por Dios Era muy cotorra Cuídate en esa moto Mi amor Eh por favor Y era de sí Y luego me caí Pues me dio pena decirle Que me caí Porque si no dije Puta me va a regañar Yo no le conté a nadie Por cierto Pero si era así De no mames Eh yo no conocía Mucho de ella Pero eres de las personas Por las que entendí Que la importancia Que tenía en el mundo Gracias No pues Pues gracias Por estar abiertos A escuchar Este Pero sí Insisto Yo creo que Digo era complicado Porque explicarle Como los movimientos Y este Eso con Sergio Almazán Que aparte Era para mí Una sección Que estaba muy chingona Porque Sergio Está cabroncísimo Y de lo que te sientes Y le preguntas así De ¿Por qué esta banqueta Está hundida en esta calle? Y te puede decir de Mira una vez Pasó un camión Y era así de No mames Sergio Almazán ¿Cómo lo sabes tanto? Este Y Talina Insisto O sea Pues ya Era así de Va a venir Vamos a hablar de tal cosa ¿Quiere que le dé Algunos puntos? Pues a ver Y era así Y le empezabas a decir Y te hacía cara de Y era de Ya sabía todo esto Ah sí ¿Quiere que le siga diciendo? Ya lo dejamos ahí Hay que dejarlo mi amor Mejor vamos a platicar De tal Ándele pues O estábamos en las juntas De producción Porque acabamos La lectura de guión Y nos movíamos Este A las de producción Que era como Para ponernos de acuerdo En qué escenario Iba a ir cada cosa Y todo eso Y se acercaba Y nos hacía Algún chistecillo O así Y él estaba Muy con todos Qué padre Cuando la gente Solo tiene Cosas bonitas Que decir de ti Y todos se recuerdan Con cariño Pues la verdad Sí Dice Rafa Que si consigue dos boletos Y nos vamos Es Frida No me cayó Mi chiquito ¿Qué tesoros tienes? El avión De cositas Y el collar De talina Sí ¿Dónde tengo aquí El avión de cositas? Este De esas personas Que dan su corazoncito En pedazos Con sus cosas Siento que estuvo Muy desperdiciada En los medios Imagínate un programa entero Cada día Platicando con ella Toda su vida O su libro de vida Nunca acabaría Todo le pasaba Entonces era así Como de todo Tenía algo que platicarte Y neta Ni siquiera era como Ya nos contó Porque aparte Si era así Ya nos contó Era de La mierda Lo contaba muy cagado Entonces cuéntelo de nuevo Por favor ¿Qué importa? Totalmente de acuerdo Con que estuvo desaprovechada Tenía anécdotas Para aventar Sí Nos tocaba Me tocaba a mí escribir Sobre todo uno Que se eran atrapitos al sol Que llevaba Nita Y entonces Cuando estaba Talina Era muy cagado Porque entonces Las anécdotas que sacaba Eran muy cotorras Todas 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 Y Checo bebé Nomás Le dijo Nada más Le dijo a nadie Su caída En la moto Más que a nosotros Esa fue la de diciembre Pero cuando trabajaba Yo allá Me caí en la glorita De Coyoacán Y te digo Que antes Cuando estaba allá Pero la moto Me vio Y era así de Pero maneja con cuidado Mi amor Por favor Sí ¿Cómo cree? Y era así Cuando me caí así de puta No le voy a decir Me va a regañar Checo Qué afortunado Tener esos lindos recuerdos Es difícil Encontrar personas Como ella No Hay que valorar A nuestras Personas adultas Y hay que Escucharlos Y no tener hueva De que lo que te cuenten Y aunque a lo mejor No sea lo más acertado Lo que te cuenten Qué más dan O sea No están dando las noticias No va a cambiar Ni madres Escuchen a las personas Que Que son más grandes Y que tienen algo que decir Así que si usted Es un jovencito Y me está escuchando a mí Yo soy más grande Que ustedes escuchen Pero escuchemos a esas personas Siempre tienen algo que contar Siempre tienen anécdotas chingonas Este Y no importa Ténganles paciencia Un chingo También contaba Que su buen favorito Era Pierce Brosnan Le encantaba Se lo encontró En un restaurante Y le pidió Si podía acercarse A olerlo Y él la dejó Y le dice a la amiga Que lo acompañaba Que huele a gloria Sí Imagínate Pierce Brosnan ¿No? Así con ese garbo Así el güey Y todo Sí Y el güey sí quiso Pues es Hasta cuando ha platicado Del origen de su familia Te asombraba Que este Se hizo Se hizo buena cuna Sí la verdad Sí A mí me van a platicar Con gente mayor Pues sí es que son bien chidos Este Yo Creo que Este Si me escucha Me va a romper el hocico Yo por mi abuelita Y porque me gustaba Siempre preguntarle cosas A mis tías A las hermanas de mi abuelita En paz descansen O así Porque Pues no sé Si quieres saber algo De ti Tienes que ir Descarbarle de atrás Y ver qué pedo Entonces Pues ¿Y qué más te da? O sea ya ahorita Mi abuelita Pues va a cumplir El año Este El mes que viene Ya va a cumplir Creo que 96 años Y a lo mejor Ya no es la más exacta Y están mis tías Y así de Ay no Eso no Y así que Te preguntas Que te valga verga Qué es lo que está diciendo O sea Pues no lo vamos a publicar O algo así Y si sí Pues qué importa Que fantasiemos Un poquillo Entonces pues escúchenlos Eso está chingón Siempre Siempre van a tener Algo chingón que decir Hola Ah perdóname Hasta cuando Ha platicado De su origen Eso acabo de leerlo A mí me platican Talina me conmovió mucho En Masterchef Sufrió mucho La muerte de Mariana Era un peso para ella Se le notaba Que descanse en paz Sobre todo como esa Como esa Esa Lo fuerte que fue eso Por supuesto Aunque cuenten La misma anécdota Hay que volverlos a escuchar Sí Luego la platican Hasta más sabrosón Cuando se acuerdan De otra Se acuerdan de otra cosa O así Es muy cotoro La Perdón Ah Dice La verdad es que a mí Sí me molestó El hecho De que a Mitales Ya no le dieran Mucho trabajo Ella tenía mucho Que decir Que hacer Con ella Si hubieran hecho Proyectos muy lindos Yo creo que sí La verdad es que Hubiera estado muy chido Este Y Y Y siento que no le No sé si a lo mejor Este Hay otro tipo de televisión Se aprecia de diferente forma El medio Y todo eso También hay que tomar en cuenta Pero Yo hubiera valorado Un chingo un programa Con ella contando Anécdotas Cosas O sea Ella trabajó en noticias Hizo espectáculos Si alguien se acuerda De ese programa Que todavía está hasta ahorita Y se llama hoy Talina ya estaba Y este Y pues es como De estas precursoras De ese De ese formato de programa Entonces Pues un chingo que platicar Sí Ya ves Talina Si lo hizo A ver a qué huele Shirley Manson No sé Me hubiera dado pena Aparte estaba el marido Me hubiera dado pena Así de Perdón señor pelón Déjenme oler a su mujer De verdad que padre Por ti checo Crecer con alguien En la tele Y después conocer Este Bendiciones Muchas gracias Pues así está la cosa Ya me voy Este Tengan buen día Gracias por este Sintonizar hoy Déjenla y compartan Suscríbanse a Patreon Ayer subí terrorífico Hoy no va a haber palomitas Y refrescos Porque tengo Un par de cosas que hacer Y les pedí a mis compañeros Si lo podíamos dejar Para la próxima semana Pero la próxima semana Lo va a hacer de cuatro horas O sea Ustedes se puede ir a Acapulco Y va a llegar Nunca es igual La misma anécdota Hasta la manera de platicar Es diferente Sí Sí Es muy chido Entonces Pues en todos lados Pueden encontrar Esas personas Escuchen a los grandes Escuchen a los grandes Ténganles un chingo de paciencia Sean empáticos ¿Qué? ¿A dónde vas? Ya me voy Mi vero Es que no me dio tiempo Ni de desayunar Ni un cafecito me he echado Besos mi checo Mundo tenga un bonito día Gracias Bonito día María Betabel Besos Beto entrevista Beto Perdóname Beto entrevista con Adela Deberías De hacer más contenido con ella Con Adela Yo no he hecho entrevistas Con Adela Pero pues estaría padre Eh me despido Checos Esta chula Alma kamikaze Cuídense mucho Coman rico Gracias Carlita Gracias Karencita ¿Qué? Yo ya tenía mis Yo ya tenía mis películas Perdóname mi vero Abrazo fuerte chiquito Buen día para todos Cuídense Gracias Lore Abracito al corazón para ti Y para todos los que admiramos a Talita Gracias Que tengan un excelente jueves Excelente terrorífico Vamos a extrañar las palomitas Perdónenme Pero la semana que entra Ahí estamos Abelina al despedir Ah perdóname Abelina al despedirir Con Abelina vamos a hacer una Vamos a hacer uno Que es un contenido que yo tengo Pero lo voy a subir para Patreon Pero eventualmente Lo voy a subir aquí Pero pues si van a pasar unos meses Isaac Este pero si tengo pendiente Una entrevista con ella Para un formato que tengo Que es como Entrevista que Como de cosas chismosas Que a mi me gusta saber Porque soy bien pinche morboso La verdad Nos vemos mañana Checo Te mando un abrazo Que tengan super día Gracias Aimecita Adiós Ese Montiel Beso grandote Lindo día Checo Para todos Un abrazo Jueves Ve a almorzar Chequis Gracias Susa Les mando abrazos Gracias Clarita Ok Está bien que tengas Gran día Mi vero chula Te quiero Chiquito de mucho Querida comunidad Bonito día Coman sopita Abuada con pollo Que rico Saludos desde Atlana Gracias Ese Montiel Provecho Checolín Que padre te queremos Un abrazote Luisito Gracias Chido fue Bebes bandita Adiós Mi dianis Abrazo Checo Picioso Ánimo bandita Los que hay un chingo Gracias Extraordinario día Gracias Ese Montiel Un abrazote Ay Checo Es Cotomanic Ya sabes que siempre Esperamos Tú sabes que te quiero Más que a mis ojos Pórtense bien Sean buenos Cuídense mucho Y pues ya Sean buenos Lámense sus manitas Fíjense cuando Atraviesan la calle Y así Y pues ya Mañana voy a estar Menos chibi Jejeje Y ya Por ahorita Pues no Chao Ya se acabó Este programa Bendito sea Dios Porque como Habla este muchacho Y ustedes Que bueno que dejaron Like y compartieron No importa Si están en otro lugar Si usted No se lavó los dientes De todos Le mando un abrazo Gracias por vernos Póngase chingón Mire Ahí estoy viendo A mi mesa Que está bien preciosa Cuídense mucho Lávese sus manos Fíjense cuando Atraviese las calles Y sea buena persona Y ya lo había dicho Eso anteriormente Pero que importa Me gusta ganar tiempo Antes de que salga El pianito Y el adiós